Zacarías 12. Oráculo. Palabra de Yahvé sobre Israel. Oráculo de Yahvé, el que despliega los cielos, funda la tierra y forma el espíritu del hombre en su interior. He aquí que yo hago de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos del contorno, durante el asedio contra Jerusalén. Y también sobre Judá. Aquel día haré yo de Jerusalén una piedra de levantamiento para todos los pueblos. Todos los que la levanten se desgarrarán completamente, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Aquel día, oráculo de Yahvé, heriré de aturdimiento a todo caballo, y a su caballero, de locura. Y a todos los pueblos heriré de ceguera. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos. Entonces dirán en su corazón los jefes de Judá. La fuerza de los habitantes de Jerusalén está en Yahvé Sebaot su Dios. Aquel día haré de los jefes de Judá como un brasero con fuego de leña, como una antorcha con fuego de gavillas. Y devorarán a derecha e izquierda a todos los pueblos del contorno, mientras que Jerusalén será de nuevo habitada en su lugar. Salvará Yahvé en primer lugar a las tiendas de Judá, para que el prestigio de la casa de David y el prestigio de los habitantes de Jerusalén no se crezca sobre Judá. Aquel día protegerá Yahvé a los habitantes de Jerusalén. El más flaco entre ellos será aquel día como David, y la casa de David será como Dios, como un ángel de Yahvé, al frente de ellos. Aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Y mirarán hacia mí. En cuanto a aquel a quien traspasaron, harán lamentación por él como lamentación de cómo se llora amargamente a un primogénito. Aquel día será grande la lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Adá Rimón en la llanura de Megidó, y se lamentará el país, cada familia aparte. La familia de la casa de David aparte y sus mujeres aparte. La familia de la casa de Natán aparte y sus mujeres aparte. La familia de la casa de Levi aparte, y sus mujeres aparte. La familia de la casa de Semeí aparte y sus mujeres aparte. Todas las demás familias, cada familia aparte y sus mujeres aparte.